Esta máscara que la popularizó la serie La Casa de Papel y que tiene un trasfondo realmente impresionante ¿Cuántas veces andamos así por la vida? Con una máscara que no nos muestra tal cual somos Las máscaras nacieron en Grecia, cuna del teatro y se ocupaban para representar, los actores representaban personajes que obviamente no eran ellos que hasta el día de hoy en las plazas, en los lugares públicos muchos lugares públicos se venden las máscaras pero hay gente que vive con máscaras, no de plástico sino con una faceta que no es la de él y especialmente y lamentablemente muchos viven de máscaras muchos viven con las máscaras puestas día y noche y donde van llevan una máscara que impide que el resto vea lo que verdaderamente son esas personas máscara de felicidad máscara de alegría máscara de satisfacción máscara de cristiano pero que realmente de cristiano tienen poco o nada pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? que de cristiano tienen poco o nada claro, de cristiano poco y nada pero si tienen la máscara de cristiano para que el mundo crea que ellos son cristianos para que el mundo y los demás crean que ellos aman a Dios se levantan con una máscara van a la iglesia con la máscara de cristiano pero por dentro nada nada pero ¿qué pasa cuando dejamos de lado nuestras máscaras? ¿qué pasa cuando dejamos de lado aquello que queremos que el resto piense de nosotros y nos comportamos como realmente somos? ¿qué hay en nuestra intimidad? ¿qué hay en ese lugar a solas? ¿qué hay en ese momento en que no hay nadie más? posiblemente haya dolor, insatisfacción frustración mundanalidad carnalidad pecados por doquier pero cuando llega el momento de estar en sociedad buscamos rápidamente la máscara la buscamos para que no nos desperfilemos ante el resto pero déjame decirte que hay uno que examina los corazones hay uno que ve más allá de lo que tú quieres mostrar ese es Dios y con Dios y con Dios las máscaras no corren por eso hoy día te quiero decir a ti estimado amigo amiga hermano o hermana deja tu máscara de lado y comienza a vivir con el rostro despejado con la verdad frente a ti y no permitas que nuevamente lo falso cubre tu rostro vive de acuerdo a lo que Dios te ha entregado tarde o temprano las máscaras hay que sacarlas espero que hoy día ustedes se saquen las suyas llegó el momento de vivir con la verdad Jesús lo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Dios no quiere actores Dios quiere hombres que le adoren en espíritu y en verdad seamos uno de ellos hasta pronto Dios les bendiga